Así, con esos adornos, nosotros no queremos. No queremos imágenes. Ah, entiendo. Entonces vamos a esta sección. Aquí está. Sin imágenes. Desde los más sencillos hasta los de mejores materiales. ¿Cuál es el mejor, ya, Walter? Este de aquí, de madera de cedro laqueada. Tiene garantía y durabilidad de al menos unos 100 años. Ese queremos, pues. Pero es muy caro. Nosotros no podemos pagarlo. No te preocupes, doñita. Tengo una platita del Jairo que quedó en la cuenta. Quiero lo mejor para él. Ese vamos a querer. Perfecto. Acompáñeme, por favor. Ah, mira, tenemos los dos hombres, las dos mujeres. ¿Qué mano estaría fuera? Tere, perdón. Veníamos por un café. ¿No quieres una manzanilla y algo? Ay, Nico. Ayer lo hemos ganado a mi Jairo y a vuelta. No, yo. Tranquila. Él se había soñado y a vuelta. Me dijo que esa lavandería tenía algo malo. No pienses eso, Tere. Yo creo que es una casualidad, de verdad. Tiene que ser fuerte, Tere. Por favor. Y seguir su voluntad solamente. Sí, aparte, él quería que sigas con el negocio, ¿no? Eso es su familia. Sí, tiene que seguir con el negocio. Como si estuvieran juntos todavía. Oye, le entiendo a mi Jairo. Quisimos ir a E-Salud a recoger el bono para pagar el sepelio. Y ahí nos dimos cuenta que Jairo no tenía su inscripción activa. ¿Cómo? Mire, señora. En este negocio todo es formal y lo tengo en regla. Pues no parece. Usted mismo dijo que no correspondía a ninguna liquidación y sin embargo mi hermano ha trabajado acá durante muchos años. No solo le corresponde su CTS, también sus vacaciones truncas. Ah, ya veo. Ustedes han venido a buscar dinero. Pero se equivocaron conmigo, pues. Yo no le debo nada a ninguno de los dos. Pues vamos a ver qué piensan en el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Debes de saber que yo no tengo a ningún trabajador registrado ahí. Este es un negocio unipersonal. ¿Ni siquiera como trabajador lo tenían registrado? Ya, mamá, tranquila. No le hables a este tipo. No te rebajes. Ni siquiera merece tu saludo. Oye, chivolo. Aprende a respetar, pues. ¿O quieres que ayuda te enseñe? Soy mayor de edad. Joel. Ya tengo 19 años. ¿Se le ofrece algo? Joel. No, no, no. Yo decida nomás. La verdad es que yo lamento mucho su pérdida. Lo lamento mucho, pero... Ya, vayan, vayan. Vayan. Vamos, vamos.